Recientemente Disney anunció una nueva serie como parte de los programas animados que preparará para este año y que fueron dados a conocer durante el Festival de Cine de Animación de Anensi. Esa serie aún no cuenta con fecha de estreno, pero esto no impidió que se lanzara una intro de la serie, la cual se inundó de críticas debido al diseño de personajes, escenarios y bueno, la verdad todo está mal aquí. Hagamos un paréntesis y conozcamos más sobre quién hizo esta serie. La hizo Disney. Bueno, sí, Disney solo tiene el F. Yo me refiero a quién fue la mente detrás de Oye Primos. Natasha Klein es una escritora, artista y diseñadora. Ha trabajado como artista de guiones gráficos y diseñadora de personajes para la serie animada The South Park desde el 2008. También proporcionó diseños de personajes y fondos para el juego con la licencia de South Park. Se ha desempeñado como artista de storyboard y diseñadora de personajes y fondos para Bojack Horseman. Ha sido artista independiente de storyboards para proyectos de Cartoon Network, Nickelodeon, entre otras series y películas. Actualmente se encuentra bajo el foco ya que ella es productora y creadora de la controversial serie Oye Primos. ¿Pero cómo fue que llegó la idea a ella? Viene internet que ella tiene ascendencia mexicana. Trato que no logré corroborar. Bueno, supuestamente se inspira en su propia infancia creciendo en Los Ángeles y en sus veranos junto a sus 28 primos. Ok, bueno, ya encontré algo, supuestamente tiene una extensa familia multicultural México-Estadounidense. La familia de su padre es de Tennessee y su madre es la primera generación nacida en Los Ángeles. Su abuela materna es de la Ciudad de México. Bien, para este punto podemos sacar una primera conclusión. La justificación sobre que la serie está basada en su infancia y cómo vivía sus veranos con sus muchos, muchos primos es interesante. Incluso podría decir que es un poco modo... Aparentemente la historia es buena. ¿Quieres reflejar un poco de esas memorias? Eso está chido. ¿Que quieras hablar de tu cultura mexicana? Eso está bien. El problema es que viendo todo el arte que refleja la serie se siente un tanto ofensivo. Y es que los fondos se ven muy sucios y los personajes se ven curiosos. Digamos, si esta fuera una serie para adultos, ciertas cosas de las que se han nombrado y acusado no causarían tanto problema. Porque desde el inicio se entiende que es una sátira. Un ejemplo de esto podría ser la familia del barrio. No encontré para qué tipo de público está dirigida la serie. Pero supongo que al estar el logo de Disney justo en medio del título, esta serie va dirigida para niños de entre 8, 14 o incluso 15 años. Creo que esta es la razón por la cual la serie no fue bien recibida. Porque poniendo en perspectiva el diseño de personajes, yo podría pensar que los diseños tan excéntricos podrían ir dirigidos a la aceptación de nuestro cuerpo. Porque justo en la etapa en la que yo creo que está dirigida la serie, el cuerpo comienza con diferentes cambios físicos que juegan un rol importante en la confianza. Y lo digo yo, que en la primaria secundaria y parte de la preparatoria estaba todo amorfo. Ahora conozcamos cuál es la premisa de la serie. Tater o Tater Ramírez es una niña excéntrica de 10 años, con grandes sueños, dedicada a encontrar lo que la hace extraordinaria. Cuando sus 12 primos caóticos se mudan a vivir con ella durante el verano, la ayudan a descubrir su verdadero yo. Las aspiraciones de Tater y su imaginación más grande que la vida se ven a través de entradas en su diario super secreto, que convierte sus pensamientos más profundos en grandes secuencias de animación. Con esto en mente creo que refuerza más mi teoría de los temas que podría abordar la serie. Si todo esto indica que la serie va enfocada a promover la aceptación de uno mismo, ¿qué está mal con Oye Primos? El error principal, a mi parecer, es que esta serie exagera los defectos de nuestra cultura. Porque hay que ser honestos, conocemos lugares parecidos y familias parecidas. Y es normal que nos sintamos atacados, pues un estudio proveniente de otro país nos está haciendo ver mal. Y esto como mexicano no lo puedo permitir. Pero, como dije anteriormente, esto es una exageración que podría no afectar demasiado si estuviera enfocada para otro público o que sea propiedad de otra casa productora que no tenga puesta una bandera de hacer lo correcto. Otro punto en contra es que pareciera que Natasha solo pasó cuatro veranos en México y lo demás que conoce de nuestro país fue a través de series y películas gringas. Por eso mismo no es capaz de representar a nuestro país como nosotros lo haríamos. No tiene la verdadera pasión mexa. A mi punto de vista, el concepto de la serie está bien. Incluso creo que podría ser cortos animados de mis memorias. Pero regresando al tema, dudo que la serie tenga éxito, por lo menos en tierras mexas. Para que tenga mayor aceptación, debería cambiar toda la línea de arte principal y darle un pequeño rediseño a los personajes. Pero el estudio ya invirtió en la producción inicial y como mínimo deben tener listos de 8 a 10 episodios. Y en verdad, dudo que logren un buen rango de audiencia, por lo que esta serie podría ser cancelada desde ahorita o después de la segunda temporada si son tan aferrados como yo. Bien, acabo de ver una foto del equipo de producción de la serie y la mayoría se ve que son muy estadounidenses. Entonces dudo que tengan esta conexión con la cultura mexicana así como nosotros la tenemos y es por eso que la serie tiene nuestros tonos tan sepia y pues todos los clichés de las películas que ya hemos visto anteriormente. En fin, dime, ¿qué piensas sobre esta serie? Deja tu comentario aquí abajo y si me acuerdo lo contestaré en el próximo video. Si te gusta dibujar o la animación, sígueme en Twitch y únete a mi canal de Discord donde a veces hacemos prácticas de dibujo. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye, suscríbete. Bye, suscríbete.